Música Miré a mi amigo a la cara, sospeché que había un problema y le fui buscando el tema para lograr que me contaran Le decía, si llama a la cara, largame los sin tardanza le dije, por tus andanzas andas sufriendo muy mucho ahora nomás que te escucho, no me tenés confianza le vio la vista para abajo y al punto quedó callado que te tienen preocupado, te quedaste sin trabajo cortó el silencio de un tajo diciendo, quiero vivir por quererme divertir, estoy temblando de miedo, me he metido en un enriedo no sé cómo voy a salir a Marta la conoció, me dijo hace unas semanas para no dejar para mañana salir, la convidó y así fue que él encontró en una confitería y después, quién lo diría, de salir a caminar lo decidieron pasar juntos, hasta el otro día en cuanto despertó él, divisó el ambiente en mudo se vio durmiendo desnudo en la cama de un hotel y buscando su clavel para el baño, me iba tras luz, jamás pensó con qué cruz se topó el salir con Marta que al irse dejó esta carta sobre la mesa de luz al ver que estabas dormido no te quise despertar pues debes recuperar la energía que has perdido yo me fui sin hacer ruido a continuar con mi vida perdóname si una herida te causo al marcharme así chao mi amor, que seas feliz y que disfrutes del sida me corrió un escalofrío como un sudor por el lomo y preguntándole cómo, pensé en el amigo mío dijo esto no es un refrío que con un genial lo paso y viendo tan serio el caso solo a una cosa atiné le dije hay que tener fe y lo estreché en un abrazo por quererse dar un gusto con una linda mujer su instinto buscó el placer y solo encontró un disgusto y nos va a durar el susto hasta que esté el resultado del análisis sacado yo mientras tanto no duermo pensando que si está enfermo es por no haberse cuidado es tan hermosa la vida que bien merece cuidarla no debemos arriesgarla exponiéndonos al sida prevenirse es la medida de enfrentar a ese enemigo y no seremos testigos si siempre se cuida uno pues no sufrirá ninguno lo que le pasó a mi amigo muy fuerte el aplauso para Daniel Maggi gracias por pisar este escenario de Antonio Uncierto que sigo, el contacto cariño a punto antes preparamos para los marcoenses que estamos compartiendo diferentes géneros musicales a lo largo del año bueno hoy tocó esto, tocó nuestra pampa la voz de nuestra tierra invito a Lorena Termin, la secretaria de gobierno a Ángel Carías para que vengan a saludar al cantante al decidor que ha realmente trabajado vamos a hacer entrega de una plaquita es secretaria de gobierno Lorena Termin por el paso, por el ciclo, hay buen concierto que me llevas este cariño y el aplauso de nuestra gente espero que la disfruto mucho, ¿no? gracias a todos